Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la quinta actualización de la situación del COVID en Chile. Esta actualización se realiza el día domingo 26 del 4 de abril, con los datos deliberados este mismo día, tanto por el Gobierno de Chile como la OMS y la CDC. Como resumen, la situación se mantiene en el país y sigue estable. Ha mejorado el incremento de realización de exámenes PCR para detección de COVID, pero aún no lo suficiente. Debemos seguir incrementando más la cantidad de exámenes en relación a la cantidad de casos detectados, sobre todo porque en esta etapa empieza ya a ser razonable, por las días que llevamos o la cantidad de días que llevamos de estabilidad de la situación, empieza a ser razonable el aumento de la actividad social. Ahora, este aumento por ningún motivo implica dejar de preocuparse, dejar de hacer cosas, dejar de hacer cuarentenas selectivas en los lugares que empieza a aumentar la tasa de contagios, pero sí empieza a ser razonable empezar a aumentar algunas actividades, sobre todo y muy importante, actividades dentro del mundo de la salud, por ejemplo, como es el control de los pacientes con patologías crónicas, ya que si no realizamos este control, mientras más tiempo los pacientes estén sin este, empiezan a descompensarse y por lo tanto tenemos otras cosas que empiezan a sobrecargar los sistemas de salud. Asimismo, la actividad, por ejemplo, laboral, que se puede seguir haciendo desde con home office, desde la casa u otro, debe mantenerse en ese formato, pero eventualmente debe ir aumentando paulatinamente la actividad laboral que no tiene estas posibilidades. Esto no significa que vamos a empezar a hacerlo mañana y de aquí a fin de año, no, significa empezar a aumentar un poco la actividad social en algunas cosas e ir evaluándola, porque justamente el peligro que viene es el peligro de que el aumento de la actividad social aumente la tasa o el incremento porcentual diario de los contagios, por lo tanto, uno de los peligros que se viene por delante está en esto y debemos estar observando con detalle toda medida de aumento de actividad en qué repercute. Aquí, para que pongan pausa las diapositivas, este era el resumen para que se acuerden de la evolución de la enfermedad. Esta es la primera diapositiva que pusimos de las primeras medidas que se tomaron en Chile para ir controlando la expansión y el contagio de esta enfermedad, que estas medidas se tomaron mucho antes de que muchos países se diesen cuenta de que tenían expansión comunitaria. Y justamente aquí vemos la diapositiva de la semana pasada, de las medidas que se habían ido tomando hasta la fecha, y la diapositiva ya de esta semana, de lo que se ha ido haciendo más o menos entre el 16 de abril y el 26 de abril. Y como vemos, tenemos que han salido, lo que yo les he explicado, uno de los peligros de la semana pasada, que salían varias cuarentenas. Ya estamos viendo el efecto de la salida de la cuarentena de Providencia, Vitacura, Lovanechea, Aparte, Ñuñoz y Santiago. Ya estamos viendo el efecto de la salida de la cuarentena de las Condes, San Pedro de la Paz, Hualpén, Padre de las Casas y Nueva Imperial. Pero asimismo, en esa fecha, que fue el 16 de abril, también se agregó una cuarentena al bosque, la mitad de San Bernardo y Areca. Y aún no empezamos a ver la salida de la cuarentena que se produjo el 23 de abril en Chillán, pero que se agregaron también cuarentenas en algunas zonas porque tenían más contagios. Y dentro de, pese a que había un peligro importante, que había que mirar qué empezaba a pasar con esta salida de cuarentena, no tenemos un aumento significativo del contagio promedio país con la salida de estas cuarentenas. Por lo tanto, esto muestra que las medidas han sido adecuadas. Realmente había reducido suficiente el contagio en esas zonas como para liberar las cuarentenas. Y mucho ojo que recién se está poniendo, por ejemplo, la mitad de Independencia. Independencia fue uno de los primeros lugares que estuvo en cuarentena y asimismo de los primeros que salió. Pero en esta etapa volvió a ser necesario ponerla en cuarentena por aumento de la tasa de contagios. Aquí no vamos a profundizar, pero le pueden poner pausa. Esta es la comparación de la casa de los contagios por millón de habitantes con distintos países. Y la verdad es que en los últimos 7 a 10 días seguimos en la misma línea y en el mismo control. Principalmente entre Alemania y Corea. Aquí está la misma tabla que les mostré la semana pasada de las muertes por millón de habitantes. Que sigue la misma tendencia y se correlaciona con la tasa de contagios que se mostraba antes. Y ambos gráficos acá con una escala un poco menor. Cosa de que se pueden apreciar un poco más las diferencias. Dentro de los últimos días se ha hablado mucho de que es ridículo que en Chile la mortalidad esté tan baja, etc. Y la verdad es que aquí vamos a contraargumentarles un poco. Porque uno, la mortalidad no es tan baja. O la fatalidad, la verdad. Y dos, la verdad es que se condiciona y se correlaciona con la curva de aumento de contagios. Con la tasa de control y con la no saturación del sistema de salud. Cuando calculamos la fatalidad o mortalidad en esta patología, la verdad es que mucho cuidado. Cuando va aumentando la cantidad de contagios, es totalmente esperable que la mortalidad sea más baja. O la fatalidad. Hasta que llegue a una fase de estabilidad. Cuando calculamos la fatalidad, estamos calculando la cantidad de muertos del día por la cantidad de casos contagiados del mismo día. Y mucho cuidado, que esto te va a dar un número que mientras más rápido vaya expandiendo esto, más bajo va a ser. Y es un número falso, mal analizado. Uno lo puede usar para ver tendencias, para ver cómo va la tendencia en el tiempo. Pero no puede decir que por esa razón la fatalidad es baja y los datos están mal calculados. Acuérdense que la mortalidad promedio en esta enfermedad viene en el día 14 de inicio de los síntomas. Y el diagnóstico viene entre el día 1, 2, 3, máximo 4. En Chile estamos más o menos entre el día 2 y día 3 se está haciendo el diagnóstico. Por lo tanto, los casos que hoy día, o la fatalidad para calcularla respecto a su momento temporal adecuado, los muertos de hoy día, yo los debo dividir por la cantidad de casos de más o menos 12, 13, 11 días atrás. Por lo tanto, eso me da más o menos la realidad aproximada de cuánto es la mortalidad. Respecto a la enfermedad en sí, sabemos que tiene una mortalidad que anda entre un 1 y un 2%. Y eso depende si la población es más vieja, más joven, cómo es el sistema de salud. Pero ese es el rango aproximado de mortalidad de esta enfermedad. Y cuando en Chile calculamos la mortalidad de la enfermedad respecto a los casos activos o a los casos diagnosticados de aproximadamente 12 días atrás, nos da que la mortalidad está aproximadamente en 2,4 a 2,9%, lo cual es bastante adecuado. En un país que se está haciendo bastante diagnóstico, nunca se alcanzan a diagnosticar absolutamente todos los casos. Por lo tanto, también es esperable que la mortalidad sea un poco más alta que la mortalidad estudiar la condición ideal que se diagnostica en todos los casos, ya que el denominador es más bajo. Por lo tanto, esa es la mortalidad aproximada que tenemos en Chile. Y de hecho, por eso, ha ido aumentando levemente la que calculan de los muertos del día por los casos del día, como la situación está controlada, ha ido aumentando lentamente y va a seguir aumentando hasta que la curva se estabilice completamente, que es lo que ha ido pasando en Corea o en otros países que han logrado estabilidad de la curva. Por lo tanto, es una mortalidad muy adecuada y coherente entre 2,4 y 2,9% para la cantidad de exámenes diagnósticos que se está haciendo, para la cantidad de casos que tenemos y para el hecho de que no estamos con el sistema de salud colapsado. Aquí está la curva que les había mostrado del incremento porcentual diario de casos acumulados. Cada punto nos muestra cuánto porcentaje de aumento de casos día a día hay. Y la idea, esto no es que estemos en cero, sino que cada vez sea menor, se vaya frenando. Y ahí están las medidas que se habían hecho antes. La semana pasada les mostré una curva parecida con las medidas extra y la evolución. Y esta es la curva que tenemos ya esta semana. Un poco más en celeste en la derecha de su pantalla pueden ver lo que pasó del 17 al 26 de abril. Se ha ido frenando progresivamente el aumento o el incremento diario. Y nos hemos ido estabilizando ya la última semana a un poco más arriba del 4%. Y acá está lo que yo les hablaba al principio. Acá están los términos de cuarentenas. El término de la cuarentena de independencia de las regiones de Santiago. Y de la última región de Santiago, más Hualpén, Padre de las Casas, Nueva Imperial, etc. Y como vemos, el efecto no ha sido que se hayan disparado los contagios o haya aumentado el incremento porcentual diario cada vez que vemos cuando están haciendo efecto. Sino que se ha mantenido. Por lo tanto, las medidas de bajar cuarentenas y agregar otras han ido siendo adecuadas según la tasa de contagio de cada lugar. Y aquí vemos la línea de tendencia que les había mostrado la vez pasada, aquí del 26 de marzo al 16 de abril. Y mostraba las posibilidades más probables de cómo iba a seguir, que estuviese entre la línea roja oscura y la línea amarilla. Y resulta que los nuevos casos ahí están, se sobreponen y justamente están entre medio. Se ha ido estabilizando. Y acá está la línea de tendencia del 11 de abril hasta ahora con los datos del 26 que nos mostraban lo que pasaba el 25 de abril. Y no, como les dije, nos hemos estabilizado levemente sobre el 4% promedio en los últimos días. Por lo tanto, esa es la tendencia que tenemos. Este es el mismo gráfico también que les mostraba la semana pasada y hemos visto que va evolucionando. Es un gráfico que es casi igual al incremento porcentual diario, pero calcula el porcentaje de casos nuevos versus los acumulados del mismo día. A fin de hacer menos variabilidad. Y en rojo vemos la línea de Chile, que como les decía, prácticamente salvo por la de Corea, siempre se mantiene por debajo de la de Italia, España y Alemania. Lo cual va teniendo un efecto acumulativo porque cada uno de estos puntos es aumento de porcentaje día a día. El hecho de que siempre haya estado por debajo de las otras hace un efecto acumulativo. Pero ojo que se empezó a estabilizar, como les decía. Nos empezamos a frenar cada vez más lento. Y actualmente estamos incluso con menos freno de lo que tiene Alemania, Italia y España. Pero cuidado, como llevábamos mucho tiempo bajo estas curvas, el que ahora en este momento tengamos menos freno que esos países, no significa que tengamos la situación más descontrolada. Y acuérdense que más encima, a diferencia de Alemania, nosotros no estamos en una situación de cuarentena total como Italia y España. Y ellos deben empezar a reabrir el comercio y esto puede aumentar y descontrolar la situación. Alemania no ha tenido una cuarentena general, pero sí también está empezando a buscar reapertura de comercio, de cosas, de actividades. Pero esta es la situación. Y vamos, espectacular, por así decir, entre comillas. No como Corea, por supuesto. Pero ahora no está tan bien en comparación cuando vemos eso. Pero no estar tan bien en este momento, habiendo estado tan bien antes, no es lo mismo que no estar tan bien en otro momento. Y esto se los muestro gráficamente de esta otra forma. Esto es una forma de graficarlo que me lo dio un amigo ingeniero, que es bastante interesante. Esto no nos muestra una evolución en el tiempo. Nos muestra en el eje X los casos acumulados en una escala logarítmica y en el eje de las Y, o en el eje vertical, los casos, cada caso, los casos nuevos al día, también en una escala logarítmica. Y esto lo que nos muestra es una relación lineal del aumento y la expansión hasta que se empiezan a controlar. Como vemos en azul, ahí va Estados Unidos. Como vemos aquí, todo mezclado casi está en amarillo, verde y celeste. España, Italia y Alemania. En morado, Corea. Y en rojo, Chile. Y lo que vemos es que, claro, esto va aumentando de forma exponencial. El logaritmo hace que parezca una línea. Las dos escalas logarítmicas. Y muestra en los momentos respecto a los casos en que ya empezó a desacelerarse esto. Empezaron a caer la cantidad de casos nuevos respecto a todos los casos acumulados que llegaban. Y si ustedes se fijan en Chile, nos empezamos a desprender de esta línea, de la línea de aumento progresivo, de forma bastante precoz. Y de hecho, se sigue desprendiendo. Ahora, no ha tenido una caída abrupta como los otros países. Pero no es necesariamente lo que se busca. Y acá es exactamente el mismo gráfico, pero todos ajustados por millón de habitantes. Que principalmente nos separa un poco más la evolución de lo que es España, Italia, Alemania. Y Chile, que hay en esa forma intermedia. Que como vemos, el control en esta etapa, en Chile, en esta etapa, está parecido al control de Alemania en esta etapa. De Italia en esta etapa. Pero sin haber llegado a un pic tan alto. Y acuérdense que por escala logarítmica, cada aumento hacia arriba y hacia el lado es mucha diferencia. ¿Cómo vamos respecto a los exámenes diarios? Acá está la misma tabla que les había mostrado, el mismo gráfico de barras que les había mostrado la semana pasada, con la evolución en el tiempo. A la izquierda de su pantalla, tienen la cantidad total, o el eje de la escala de la cantidad total de exámenes informados al día. Que eso se ve en la barra celeste más la azul. Por ejemplo, la más alta fueron casi 8000 exámenes informados en el día. Y la barra celeste, que ven en la derecha de su pantalla, el eje de la escala, que la escala está ajustada, es un 10% de la escala total. Y nos muestra justamente en celeste los casos positivos al día. Y la idea, ojalá, es estar bajo el 10%, como habíamos hablado, y mientras más bajo el 10%, mejor. Cuando no se alcanza a ver pardita azul, es porque estuvimos en el 10% o más. Y lo que vemos es justamente el efecto acumulativo. La línea azul, oscura, es cómo van aumentando la cantidad de exámenes diarios. Y la línea roja es la tendencia de cómo van aumentando los casos positivos. Y si vemos, el acumulado de casos de exámenes diarios va aumentando más rápido que el acumulado de exámenes positivos. Lo cual es bueno, es lo que tenemos que buscar. Y aquí va exactamente la positividad de los exámenes. La curva azul es la positividad al día, cuánto porcentaje de exámenes son positivos. Y la línea roja es la línea de tendencia de positividad. Como vimos, estuvimos entre el 4 de abril más menos y el 14 de abril sobre el 10% de positividad. Lo cual era malo, lo cual estábamos empezando a perder el foco. Pero ya después del 14 de abril, la tendencia de positividad ha ido francamente a la baja. Y estamos ya alrededor del 8 a 9%. Y en el azul oscuro vemos la positividad acumulada, el promedio de todos los exámenes realizados y todos los positivos realizados. Y como vemos, tuvimos un aumento en promedio hasta alrededor de un 9%, un poco más de un 9. Y nuevamente esto ha ido en una tendencia a la baja. Y actualmente estamos aproximadamente en un 8,8% de positividad. Lo cual es bueno. Idealmente para poder ir abriendo, teniendo más actividad social en el futuro. Si es que esto no se descontrola, poder ir sacando cuarentenas poblacionales y poniendo cuarentenas individuales. Es muy importante seguir aumentando los exámenes diarios y que la tasa de positividad siga disminuyendo. ¿Qué ha pasado con las proyecciones, las curvas de hospitalizados y otros? Aquí vamos a hacer algunos ajustes. Esto es un gráfico que les mostraba las proyecciones de la semana pasada. Pero ojo que empezaron ya a liberarse los datos de hospitalizados totales. Por lo tanto, cambió totalmente la curva amarilla y ahora nos reajustamos. Y acá les pongo solo lo que pasó en los 10 días siguientes. Fíjense, solo en la curva roja, que es la de los casos activos. Como dijimos la semana pasada, la curva roja de casos activos había sido levemente inferior a la curva proyectada que habíamos hecho. Pero vean cómo siguió. La curva roja, si se fijan, sigue más o menos la misma tendencia y el mismo camino. No se fijen en lo demás porque tuvimos que cambiar la escala de los gráficos para apreciarlo. Bueno, y esto es lo que tenemos hasta ahora, hasta el día 26 de abril. La curva roja, los casos activos. La amarilla, los casos hospitalizados. Morada, casos de cuidados intensivos. Negra, ventilación metacánica. Y abajo van los fallecidos acumulados. La verde es la única curva acumulada. Todas las otras son curvas de casos activos. Y dentro de eso vamos a ver cómo vamos las proyecciones. Desde el punto azul hacia adelante es lo proyectado. Bajo qué supuestos. Bajo que ya veníamos estabilizándonos entre el 5 y el 4%. Ya esto supone que nos estabilicemos en el 4%. Luego en el 3% a partir del 1 de mayo. Y que más o menos el 14 de mayo lleguemos al 2%. Le ponemos también aquí, igual que la otra vez, los niveles de capacidad de ventilación mecánica y cuidados intensivos. La capacidad normal del país era de alrededor de 1.200. Asumiendo un 50% desocupado. Que eso no es habitual. Pero en la situación actual que se han suspendido cosas electivas. Se ha aumentado la capacidad del sistema. 50% parece muy razonable. Sobre 600 vamos a ponerle que superamos el 50% de la capacidad antigua. Amarillo. Pero ojo que como ha aumentado la capacidad. El gobierno dijo que teníamos 1.700 ventiladores disponibles y otro. La verdad es que si ya tenemos 400 ocupados sobre los 600 libres que decía que queda. En 1.000 ponemos la línea roja. Si superamos los 1.000 nos quedamos sin. Y ahí entre medio, entre los 800 y los 1.000, un semáforo amarillo. Dentro de eso, como vemos, la línea de uso de cuidados intensivos sigue por los próximos 10 días bastante por debajo de estos límites. Por lo tanto, estamos con la luz verde lejos del colapso. Incluso pareciera que lejos de la saturación del sistema en los próximos 10 días. Respecto a los hospitalizados, siguen aumentando. Estamos alrededor actualmente de los 1.200. Por lo tanto, de aquí, dentro de los próximos 10 días, más o menos, aumentará la actividad en un 25% o un poquito más de las urgencias, sistemas hospitalarios. Pero seguimos en buena parada y esto no va a saturar y colapsar el sistema. Ahora, mucho ojo que si en alguna localidad aumenta mucho la tasa de contagio, está muy descontrolada. Podría saturar un hospital o un servicio de urgencia en particular. Pero no todo el sistema y el sistema va a estar bien parado en general. Si tratamos de proyectar esto unos 20 días más, un poco más, desde el día 26 de abril, que estamos ahora, hasta el día 26 de mayo, ojo con mucha más tasa de error, los supuestos son los mismos. 4% en los próximos días, después 3% y ya desde el 13, 14 de mayo, llegar al 2% y mantenerlo. De aumento diario de los casos acumulados no activos. Ponemos los mismos límites y como vemos dentro de los mismos límites, si nos fijamos en la curva de ventilación mecánica, la verdad es que la curva de ventilación mecánica aumenta, pero no mucho más de lo anterior. Y vemos las escalas justamente y dentro de esto, más o menos 30% de los pacientes están usando cuidados intensivos, que es totalmente adecuado para lo que se está viendo en el mundo. En algunos casos son menos, en otros más, pero ya se está viendo un uso más real del sistema. No lo que pasó al principio, que yo les decía que muchos estaban usando cuidados intensivos que no lo requerían. Ahora estamos viendo una relación bastante más real y adecuada. Y si lo aumentamos los intermedios, 40% de los pacientes están usando estas unidades. Y de hecho, la curva de hospitalizados totales, que es la amarilla, si vemos, se está pegando la curva roja. Y eso, ¿por qué? Es por las escalas. De hecho, puse una escala que representa aquí 9000 y aquí 1800, para que la escala muestre la amarilla, se sobreponga en lo que es un 20% de la otra escala. ¿Para qué? Para que veamos cómo está la relación, ya que más o menos 20% de los casos positivos se requieren una hospitalización. Eso es lo que nos dan los datos mundiales. Y los datos están bastante relacionados, por lo tanto, bastante coherentes. Y como vemos en toda la proyección, estamos lejos justamente del sistema, lejos del colapso. Y puede que aumente la capacidad o la necesidad de uso hospitalario, urgencia y otro en un 25% y hasta un 37%, pero pareciera que seguimos bien parados por el próximo mes sin que se cumplen estas hipótesis. Por lo tanto, estamos en una situación estable. Estable no significa perfecto. Hay países mejores, hay países peores. Pero estable significa que tenemos que poner un ojo en cómo va esto para el futuro. Estable, ojo y bien controlado significa que esto dura más. En los lugares mal controlados se genera inmunidad populacional, por lo tanto, esta situación va a durar menos tiempo. Un 4 o 6 meses y van a tener fácil control en 4 o 6 meses más. Mientras mejor controlado esté, peor, o sea, más fácil de que se eche a perder esto, pero también más tiempo va a durar. Los japoneses llevan más de 4 meses en esto y tuvieron un aumento y tuvieron que intensificar medidas en las últimas semanas. En Singapur también llevan más de 4 meses. Se partieron en febrero con sus casos muy, muy controlados y ahora también tuvieron un pic de casos y contagios y subieron a los 12.000 casos desde los 1.000 en un par de semanas y vuelven a intensificar medidas. Pero debemos justamente empezar, sobre todo porque está relativamente estable y bien controlado, debemos empezar a pensar en cómo convivir con esto. Mantener las estrategias de salud pública. ¿Qué quiere decir eso? Liberar cuarentenas, aumentar actividad en los lugares con poca tasa de contagio, pero poner rápidamente cuarentenas en los lugares con alta tasa de contagio. Ir fortaleciendo la capacidad de realización de exámenes para hacer cuarentena de los individuos y contactos positivos, de los individuos positivos. A fin de que, así, hagamos más cuarentenas individuales y podamos usar menos medidas poblacionales. Debemos ir evaluando el aumento de la actividad social, pero ojo, evaluando, haciéndolo de a poco, con mucho cuidado. Quien pueda no ir a juntarse con alguien o en lugares con mucha gente, no lo haga. Que sigan usando mascarilla, hay que seguir lavándose las manos de forma obsesiva. Hay que evitar el contagio si uno tiene el más mínimo síntoma, evitar contacto con cualquier persona para evitar contagiar, los riesgos de contagio, etc. Hay que seguir con todas estas cosas, pero empezar a aumentar de a poco. ¿Qué quiere decir aumentar de a poco? Eventualmente trabajos que no se pueden hacer por teletrabajo, empezar a permitirlo, empezar a hacer ese tipo de actividades de a poco. Reabrir levemente el comercio. Por ningún motivo todo junto, todo muy de a poco. Se abre una medida, se evalúa, se abre otra, se evalúa. Se aumenta la tasa de contagio, nos echamos para atrás. Y una de las primeras actividades que debemos reactivar son actividades del sistema de salud y reiniciar fuertemente el control de los enfermos crónicos. Si los enfermos crónicos pasan mucho tiempo sin control, se descompensan. Si se descompensan, son pacientes que llegan a los servicios de urgencia, requieren hospitalización, muchas veces requieren cama de cuidado intensivo y ventiladores mecánicos. Por lo tanto, debemos empezar nuevamente el control de los enfermos crónicos. Debemos empezar de a poco la consulta ambulatoria a medida que el sistema lo permita. Y asimismo, ir partiendo muy de a poco otras actividades. Pero esto genera un peligro, genera un peligro de que aumente la tasa de contagio. Por lo tanto, hay que estar observando muy de cerca el efecto de estos aumentos de actividad. Si estos aumentos de actividad aumentan, la tasa de contagio son en una localidad. Podemos poner en cuarentena esa localidad, podemos controlar el contagio en esa localidad. Pero si aumenta la tasa de contagio de forma global, eventualmente vamos a tener que echarnos para atrás en esos aumentos de actividad. Y así puede ir pasando. Puede que podamos aumentar la actividad por un par de meses y después entrando a la parte más cruda del invierno, tengamos que volver a reducirla drásticamente. Pero eso es lo que vamos a tener que ir haciendo en el tiempo. Y sí o sí, para poder hacer esto, hay que intensificar el screening fuera de los servicios de urgencia. Vamos bien, ha ido aumentando la cantidad de exámenes, ha ido bajando el nivel de positividad, pero todavía falta. Mientras más de esto hagamos, más podemos hacer cuarentenas individuales y más podemos soltar las medidas de restricción poblacional. Eso es, espero que les sirva amigos. Chau.